Rusia está llevando a cabo pruebas de nuevos antimisiles con capacidad nuclear destinados al sistema antimisiles en Moscú, según el comandante de las Fuerzas de Defensa Antiaérea y Antimisiles Rusas, el mayor general Andrei Diomin. Los ensayos son parte de los planes para la modernización del sistema actual de defensa multicapaz de la capital rusa, operativo desde inicios de los 90, y que incluyen el desarrollo de nuevos medios de detección y seguimiento de objetivos, así como de nuevos misiles, que se están llevando ahora a cabo, informó Diomin. Asimismo, en los últimos dos años como resultado de la modernización se han aumentado dos veces las características de radares a esa de alerta temprana Don 2N, informó Diomin, citado por la agencia Interfax. Según fuentes rusas, el futurista sistema de defensa antimisiles estratégico de la capital rusa engrosará los sistemas A-235 Samoliot-M, capaces de derribar estratégicos nucleares del enemigo, incluso en el espacio cercano. Las características detalladas de estos sistemas son secretas, aunque se conoce que los misiles están dotados de ojivas tanto nucleares como convencionales. Con la puesta en funcionamiento de A-235 Samoliot-M y de sistemas de misiles antiaéreos S-500 alrededor de la capital rusa se formará un nuevo paraguas antimisiles que constará de varias capas y en el futuro se convertirá en espina dorsal de la defensa antinuclear de todo el país. A-235 Samoliot-M y de sistemas de misiles antiaéreos S-500